Prometí que era la última vez ¿Será que en mi ausencia te enamoró alguien o al que no estuviera? ¿No te acostumbraste? Pues no te preocupes, rencores no quedan Aunque yo por ti vi hasta la vida entera Hagamos el cargo que nada ha pasado Que nunca me amaste y yo nunca te he amado Si a Roma y Julieta siempre le prohibieron Amarse ese entonces no soy el primero Que mal hicimos para que toda persona este amor te opusiera Si mi cariño era más grande que el sol, la luna y las estrellas Grande el olvido, pero muy corto el amor se acabó en el camino Si es un castigo, por tanto mal que yo he hecho fue bien merecido Música Y dirán que yo hablo por hablar Pero ahora no es invento que voy a olvidarte Es porque en la universidad donde me toca estudiar Se encuentra lejos del valle Ay, dile a tus amigas que me terminaste de pronto Espero que no dejes de ser mi amiga porque yo pretendo llamarte algún día Para saludarte y en tu cumpleaños mandarte una carta para felicitarte Que mal hicimos para que toda persona este amor te opusiera Si mi cariño era, si mi cariño era más grande que el sol, la luna y las estrellas Grande el olvido, pero muy corto el olvido, pero muy corto el amor se acabó en el camino Si es un castigo, por tanto mal que yo he hecho fue bien merecido Que mal hicimos para que toda persona este amor te opusiera Si mi cariño era, si mi cariño era, si mi cariño era más grande que el sol, la luna y las estrellas Que mal hicimos para que toda persona este amor te opusiera Si mi cariño era más grande que el sol, la luna y las estrellas ¿Qué mal hicimos para que toda persona este amor yo pusiera? Si mi cariño era más grande que el sol, la luna y las estrellas ¿Qué mal hicimos para que la luna y las estrellas